Esta es una de las mantis de las que nacieron de las azotecas guardadas en marzo. Fueron encontradas en el cedrón y se guardó los palitos con la azoteca y nacieron hace unos días. Siguen viviendo ahí en el cedrón. Esta fue una que apareció hoy. Es muy bonita los movimientos que tiene, son muy interesantes. La otra. La otra. La otra. Las otras. La otra. La otra. La otra. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video